Hola de nuevo. Ya estamos aquí otra vez, parte 2, capítulo 6 de Oswaldo. Mira, un miniboss. Me estaba quejando en otro vídeo de... ¿Aún no han aparecido los miniboss, eh? Aquí tenemos. Lo que voy a hacer es... No. Hijo de puta. Te vas a enterar, hombre. La mía, chulea ahora. Ya que estoy. Toda lo que me queda ya son los ojos. Voy a poner una S en un boss. Me daré todo. Buena valentía. Acá está el manzana. Manzana y peganón. Muy bien. Pues estaría bien que me saliera un carotero o un bulbonio. Carotero aquí no sale nunca. Un bulbonio. Muy raro. Tú fuera. Tú también. Que si no he sueltado la aventana, no... No puedo hacer nada. Una vez. Pues una. He tenido suerte. Ana, Rosa Mila, el mapa. Vale, eso es el boss. Y el otro está ahí. Encima moneda grass de 20. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuánto tengo? Pero ahora podría comprarme. No, no te hago nada. A ver si puedo comprarlo. Sí, perfecto. Tenía el de 10, ahora tengo el de 30. Así que... Pongo por aquí. Para sea, como solo tengo dos. Me voy a arreglar y no la voy a gastar. Por otro lado, aquí me pongo... Regeneración, luego, y ya está. Ok. Lo he hecho así. Una vez... e ir por el layo porque no tengo tiempo. tipos de S me voy a ir para el boss y en la entrada me curaré todo no vaya a ser cara para que ahora salga aún esto ahora sale muy gracia y si me hubiese curado antes malamente esto así nos hemos ventilado pronto las pantallas que nos quedaban y ahora vamos que a ver quién es supongo que uno de los tres sabios no, malo, ya en todo a ver qué nos cuentan antes uno de los tres sabios y Si te lo has dicho, me voy a dormir en el camino de la muerte de su culpa. Si me parece que era el primer lugar. Me enseñó el secreto del hombre que le enseñó el secreto de los demonios. Conocí a los que me han llegado a los que nos han llegado, y a los que nos han llegado a la cruz de la cruz. Si me ha gustado, me ha gustado que me hagan. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora sí lo mando. puto salto. le he ganado un toque de peo. a ver, que no sea. no mierda. soy una rana. no mierda. era 6 creo. esto va más lenta. no mierda. soy una battle toad. quiero regenerarme. que me lo cargo. me estoy partiendo, en serio. se lo carga una rana, no su aldo. a ver qué nos cuentan. no mierda. 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 no mierda.